y bueno comenzamos con un nuevo vídeo para el canal en este vídeo vamos a hablar sobre el proyecto oriole insight en este proyecto vamos a ganar 200 tokens por inscribirnos en su beta también vamos a verificar si somos elegibles al erdro de catyswap y vamos a hablar sobre aleo ya que hay nuevas tareas este proyecto ha recaudado 298 millones de dólares así que si no estás suscrito puedes suscribirte y dar like y bueno vamos a hablar sobre el proyecto oriole insight en el cual tienen una beta privada te voy a dejar el enlace a mi twitter y si me puedes seguir de paso pues muchas gracias entonces vas a clicar acá y te va a abrir esta página le vas a dar en ingresar en plataforma y te va a abrir en forma un formulario en el cual lo vas a llenar con tus datos de disco or twitter después te puedes unir al disco a su telegram opcional y ya vas a estar dentro de la beta posteriormente vamos a esperar a ver qué otras noticias vienen y también te comento que tienen un programa de embajadores te voy a dejar el link a este medium en el cual te va a mencionar los beneficios como un nfc o un rol especial entonces acá vas a encontrar también el google force que es en esta parte lo puedes llenar si tú haces medium o haces por ejemplo retweets o hilos en twitter puedes llenarlo y bueno que es este proyecto pues este proyecto va a ser como un oráculo en el cual se van a medir wallets por ejemplo qué tan efectivas son o traders van a votar la comunidad y por ejemplo podemos ingresar a ver algún buen especulador y en podemos ver su calificación para seguirlo para mí me parece bastante interesante el proyecto y podemos ingresar como embajadores y bueno ahora vamos a hablar sobre cat y swap cat y swap de su proyecto como prácticamente es un meme mezclado con un dex para mí es un proyecto pequeño pero hemos ganado erdo todos los que hemos ganado el erdro de celestia o tenemos actividad en la blockchain de cerio y para eso pues ingresaríamos acá le daríamos en yo una o next posteriormente lo seguimos en twitter le damos retweet esto no hay que hacerlo simplemente abrimos las páginas y se prueba en forma automática posteriormente vas a conectar tus wallets la de puede ser la de bm puede ser meta más celestia o si tienes actividad en solana y bueno de momento me parece cero creo que hay un bug pero creo que lo van a arreglar más tarde pero me parecían 530 tokens que más podemos hacer pues también te voy a dejar el link tienen otra forma de ganar más tokens y sería ingresando a esta página esta te la voy a dejar en la descripción y pues nada simplemente conectas tu wallet y bueno parecerías en el nivel 0 y para subir a nivel 1 pues simplemente sería pagando un uss y ese uss te generaría dividendos diarios por ejemplo yo lo hice ayer y ya tengo tres centavos ganados ganaría 0.02 centavos al día según esto entonces ellos han puesto un price bull de 328 mil dólares entonces eso lo van dividiendo entre estos nfts aparte que este nft en teoría nos subiría un poco más de tokens como te menciono este proyecto no es tan grande entonces es totalmente opcional si quieres hacerlo pues puedes hacerlo acá y sólo con un dólar porque ya el nivel 2 te pide 15 y bueno para mí ya no vale la pena recuérdate que al aprobar estos contratos sólo vas a firmar por un dólar nada más y bueno vamos a seguir entonces qué más se puede hacer en este airdro pues hay otra forma y es bueno viniendo nos a su will y vamos a obtener roles la otra es uniéndonos a su disco y en su disco nos vendríamos acá donde dice how to claim cat y aquí en el primer paso seguiríamos en twitter si te soy sincero dan más airdro por hacer estas tareas que cierran al 18 que por haber calificado por actividad en wallet entonces sigues esta página como segundo paso hacer un retweet like retweet y taggear tres amigos y bueno recuerda unirte al disco de este proyecto te lo voy a dejar en la descripción y bueno si haces el like retweet y aquí abajo comenta si pones arroba y el nombre de tres amigos y le das en repli pues ya estarías participando obtendrías entre 2000 a 10000 tokens cat que según esto va a ser lanzado en la máquina de scroll sería interesante para seguir interactuando con un scroll y porque aquí ganaríamos entre 2000 a 10 mil por hacer estas tareas y aparte de los 500 que nos dan aproximadamente por nuestra actividad y bueno que otra tarea tienen totalmente opcional estos nfts no sé si valgan la pena yo compré uno y me costó 2.90 entonces la verdad que no sé si valga la pena y veo que nos están vendiendo muy rápido hay 3333 en la blockchain de sirio y 6600 en nada de scroll por si quieres hacer una transacción es scroll puedes comprarla de scroll y en teoría al unirte al will ya ganarías este otro y rol en el disco rit y tendrías acceso a un chat especial si no mal recuerdo como te menciono es un proyecto muy pequeño pero si quieres seguir activo en scroll pues te vendría bien y bueno vamos a saltar ahora a la blockchain de aleo y bueno te recuerdo unirte en nuestro grupo en telegram y en twitter por ejemplo que hizo una publicación en la cual los que están activos en el erdo de republic pues en teoría lo van a pagar en estos días y bueno vamos a saltar a aleo aleo ha recaudado 298 millones de dólares y en su supply pues tiene un buen apartado para la comunidad y bueno que es aleo es una layer 1 entonces tendría que sacar su token desde el inicio cuál es la diferencia pues que tiene buena financiación ya que con 300 millones casi lo pondría por encima incluso de star net entonces bueno es una layer 1 pero utiliza la tecnología zk o sea va enfocado en la privacidad pero utiliza la prueba de trabajo o prueba de state o prueba de datos que sería la de zk que sería comprobar algo sin tener mucha información como por ejemplo como sé que una persona es mayor de edad sin pedirle su nombre ese es el concepto de los zk y bueno una forma sería por ejemplo si conduce si entra a películas para mayores de edad entonces si nosotros rastreamos esa información podríamos saber que una persona es mayor de edad sin preguntarle su nombre entonces eso es lo que plantea y la tecnología zk pues la utiliza por ejemplo las layer 2 como zk sin star net por ejemplo entonces me parece bastante interesante que está implementado en una layer 1 y bueno los que seguimos la test de scroll ya tenemos exposición a este proyecto porque descargamos la leo wallet que es la wallet de ellos te voy a dejar la wallet en la descripción te la descargas la instalas y así ya podrías empezar a interactuar te comento la blockchain es lentísima entonces hay que tener paciencia entonces qué sería lo primero que tenemos que realizar y bueno abriríamos nuestra cartera de aleo y copiaríamos la dirección tengo que ser sincero es muy lenta la blockchain de aleo pero eso me motiva porque en un caso de nerdro pues lo tendríamos bien ganado entonces nos vamos a ir hasta faus en gran list en la cual vamos a autorizar nuestra wallet para que esté operativa en la blockchain entonces le vamos a dar enter y nos tiene que dar el mensaje de que está agregada a la lista verde entonces así podríamos participar de las faus en hay dos faus en una vez en el disco ya te lo voy a mostrar y la otra sería bueno pues en esta página y bueno nos vamos a unir a su disco porque no me carga la página y también hay un apartado en español para que puedas hacer preguntas generalmente aquí está también la fase de acá en faus en pero de momento no está funcionando creo porque no deja enviar pero el comando sería plecas en créditos puedes copiar esta parte de acá un espacio y pegas tu wallet y al final pones la cantidad 50 que es el máximo entonces prácticamente tienes que copiar esto y bueno por fin me cargó la página y en esta página simplemente tenemos que enviar un mensaje de texto desde nuestro celular a este número lo copias y en el mensaje escribes esto 150 credits tú y aquí vas a pegar tu wallet de esto lo vas a borrar y aquí vas a pegar tu wallet porque la dirección empieza a leo cuánto cuesta pues como 15 centavos si alguien no puede pues puede unirse al grupo en telegram y ahí podemos ver cómo resolverlo yo podría hacerlo simplemente me envían su wallet y pues podríamos arreglar a ver cómo hacer una carga porque yo tendría que hacer una carga por lo menos de un dólar y como te menciono el mensaje solo vale 15 centavos y bueno eso podemos arreglarlo pero en un caso extremo no puedas conseguir toque si no puedes enviarlo desde tu móvil y te van a enviar 50 toquen por como 15 centavos no es una gran inversión y bueno una vez tengas tokens de la madre recordemos que este proyecto va a funcionar con el token a leo pues nos vamos a venir acá a este otro proyecto y vamos a poder hacer el cliente de esta fauce y bueno me menciona acá que haga clic acá tu bing my ebm por algún regular distribución o sea por algún tipo de error que amarre con mi wallet a leo una wallet de meta más recordemos que a la hora de hacer puentes pues vamos a utilizar la meta más entonces confirmamos y me va a pedir la firma en la cartera de aleo y bueno al parecer esta caída está fauce ni modo tenemos que esperar pero en este apartado de fauce nos van a aparecer los distintos haces por ejemplo decir y un o alguna cripto para hacer claim y una vez hagamos el claim pues ya vamos a poder utilizar este de ex haciendo su act por ejemplo si ellos nos dan es ir y un intercambiarlo por algún otro toque bueno actualmente está muy lento pero supongo que lo van a ir arreglando entonces puedes ir guardando las páginas igual lo voy a actualizar más adelante tranquilo y si no puedes puedes ir haciendo esta tarea utilizando este bridge de isar el cual te va dando puntos por cada transacción que realizas con un máximo de una diaria podemos enviar desde la red de prueba de scroll de sepolia o utilizando la sepolia normal entonces para eso por ejemplo yo voy a seleccionar a esta red y voy a enviar el mínimo que es 0.102 y le doy en chain network me cambio la red de sepolia en testnet te recuerdo que todo esto es una testnet y bueno esa sería la cantidad mínima simplemente le daría en send confirmó la transacción y eso sería todo te recuerdo que también lo puedes hacer desde otras blogs en como sepolia testnet línea test en de etcétera entonces por cada transacción vamos a ir ganando mil puntos esto lo puedes hacer a diario en support aquí puedes ver las distintas wallet y si necesitas y obtener fauces pues aquí obtener ethereum from l1 bridge obtener token detest en de aquí está la sepolia testnet la fauces simplemente le vas a clicar y te va a salir el link el de línea también el de aleo entonces aquí están prácticamente los bridge y las fauces y bueno en odyssey creo que no se puede realizar nada pero si te puedes ir aquí a los puntos ver tus transacciones yo llevo 19 mil 900 bueno 19 mil puntos aquí están los top y bueno no también nos puede mencionar los puntos ganamos mil puntos por cada bridge diario de desde otra testnet hacia leo y desde aleo hacia las otras ganamos dos mil lo único malo es que tendrías que conseguir ethereum primero pero como no está funcionando la fauces pues tocaría esperar entonces vamos a seguir con el siguiente proyecto que sería este de arcane finance y bueno nos vendríamos a este proyecto y podríamos realizar swats pero antes necesitaríamos tener fondos y bueno vamos a probar con una cantidad pues para eso nos vendríamos a fauces conectaríamos nuestra wallet y le daríamos en claim y bueno confirmamos en nuestra wallet y tendríamos que esperar bueno sinceramente la testnet es muy lenta entonces puede que se tarde una o dos horas igual me voy a estar informando en su disco por eso te comento un tal disco en español o voy a abrir un grupo también en telegram para que nos informemos sobre aleo y bueno vamos a saltar el siguiente proyecto que sería shadow fauna y shadow finance simplemente le daríamos en join white list escribimos nuestro correo le damos ingresar y eso sería todo algo a tener en cuenta de este proyecto es que como es una layer 1 se van a construir todos los proyectos desde cero y sería como una estar en el cual todos los proyectos pues en todos tenemos potencial de incluso ganar algún tipo de erdro adicional de estos proyectos y bueno ya me cargó esta fauces de aleo swap donde te mencioné que hay que agregar tu red de bm y aquí está verdad para hacer el claim de los toques por ejemplo hacer claim de firium le darías acá confirmaría la transacción en tu wallet y esperarías como te menciono puede tardar horas minutos días no te sabría decir pero aquí ya la confirmé y voy a esperar lo que puedes hacer este día simplemente hacer los claims e ingresar otro día para ver si ya te cayeron o ya los tienes en tu wallet y bueno este solo te lo voy a dejar en la descripción es el trading tutorial para esa página que bueno es como un exchange descentralizado pero va a ser en la red de aleo estos proyectos siempre tienen el potencial de tener airdro aunque yo supongo que va a ser en mynet algo a tener en cuenta es que para mí este proyecto se va a basar en dos vertientes y la primera es que va a entregar un airdro a los que probemos su testnet y la segunda es que los que sigamos en a mynet nos van a dar otro airdro porque tienen un supply grande mucha financiación y como es una testnet recordemos que no pueden soltar toda la carne en una testnet y regalar su token porque se iría a cero entonces para mí que nos van a dar algún airdro significativo de unos 200 a 1000 dólares no sé de salida y posteriormente tendríamos que seguir interactuando con la blockchain para llevarnos un airdro grande ya así pues no sé 1000, 2000, 10 mil dólares o al menos esa es mi especulación a mí no me funcionó este exchange de momento entonces te voy a dejar el tutorial es muy fácil prácticamente agregar fondos todo eso pero no lo voy a probar porque no logré hacer que funcionara supongo que es porque es una testnet entonces durante los días a lo mejor esta semana no funciona muy bien pero la próxima ya funciona bastante mejor y bueno nos vamos a ir a este otro proyecto en el cual podemos hacer o crear colecciones de nfts para eso le vamos a poner un nombre el ticker que sería las iniciales descripción usaríamos nuestra propia cartera aquí los fees puedes poner un número entre 1 a 20 y le darías en crear colección y bueno me menciona que hay un error entonces no puedo utilizar tampoco este proyecto voy a seguirlo utilizando en posteriores días y nos vamos a saltar al siguiente proyecto que es sobre id y bueno es sencillo vamos a buscar un nombre o un dominio arriba por ejemplo yo dominio mi descripto es el dominio que quiero verificar conecto a mi wallet como siempre y le daría en cree y bueno le daría en confirmar transacción para registrar mi nombre y bueno posteriormente tendría que esperar bueno esta es otra función del exchange hacer un swap y bueno prácticamente eso sería todo de momento me hace falta explicarles bueno pues este exchange que no lo pude utilizar y me falta enseñarles a cómo implementar un contrato pero sinceramente como corre la blockchain de mal no tiene sentido ellos tienen un programa de embajadores también me voy a informar más a ver si va a haber por lo menos una última ronda o si ya cerró y bueno eso sería todo muchas gracias por haber visto el vídeo y hay que tener paciencia con este testnet pero recordemos que estas son las que tienen a dar a dar algo porque estos proyectos si necesitan un tester porque funcionan muy lentos y bueno muchas gracias nos vemos bye